Amigos, amigos, buenas noches a quien quiera que se encuentren esta tarde noche, me encuentro aquí en la China Harbor con promociones romero, llevándoles para ustedes lo mejor del evento esta tarde noche aquí me encuentro compañeros de los cumpleaños de las quinceañeras ahí se encuentran, vamos a esperarnos al rato que partan el pastel para que nos den un pedazo de pastel hermosas mujeres engalanando esta noche este evento ¿Cómo se llama señora? Reina ¿Estamos festejando su cumpleaños? Feliz cumpleaños Ahí el amigo de los amigos de los... ¿Cómo se llama? José Leonardo El Chavo Ruco Estamos festejándoles el cumpleaños aquí a los Chavo Ruco también ahí se encuentra el compa Raúl Hernández acabamos de hacer un contrato también 21 años cumplidos, bien cumplidos hermosas mujeres engalanando esta noche aquí en China Harbor nos encontramos aquí grabando, esperando que uno de estos videos sea delagrado para que miren el ambiente, cómo se encuentra esta noche aquí promociones romero son los encargados esperamos llevarnos unos quince suscriptores o veinte o treinta o cuarenta los que sean necesarios recuerden suscribirse al canal de Alejandro López de Searo siempre con ánimo vamos a buscar a las parejas que mejor bailen esta tarde noche esta noche es una noche agradable vengo de allá arriba de Everest, Washington allá estuve conviviendo en el restaurante estuve conviviendo allá del restaurante La Palmera allá estuve con los familiares de Rubi un poco tristes, cabizbajos pero siempre con ánimo, con emburra este beso llegó hasta para todos los suscriptores por allá esperemos que este beso les haya llegado como tenía que llegar aquí nos encontramos con la mera chipocruda de promociones romero ahora si nos encontramos arrombados aquí nos encontramos con el sonido psicoférrico y amistad latina por allá esta tarde noche me gustaría bailar pero traje mis dos zurdas carla mera la mejor ubicación aquí para llevarle las mejores tomas a la puerta de su hogar, a la puerta de su negocio al balcón de su ventana como tiene que ser Dice Sí señor estamos después de una larga、 clargiza y consencia Dice 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 Vamos a empezar con los adores Mi compadre El famosísimo DJ Chicacas Esa noche mi gente de California San Francisco, California ¡Mirad los bonitas diñas! ¡Mirad los bonitas diñas! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito goza! ¡Eso no se para Ríos! ¡Ríos! ¡Ay, la bonita venenosa! ¡Eso no se para con la invención! ¡La vida es verdad! ¡Saberoso! ¡Andrea! ¡Omar! ¡Y mi compadre Jalo! ¡Mirad! ¡Y las bonitas venenosas! ¡Como Lupita! ¡Todas mis amigas del mes! ¡Nomás lo digan! ¡Ay, papas! ¡Los hijos rilan! ¡Llegó en Tejudita! ¡Amores! ¡Gracias! 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 Nuestros primeros fans Saludos ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Ahí se va, ahí se va Ahí lo va Amigos, aquí nos encontramos en el China Harbor Con promociones Romero Arriba, 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 arriba Son los salideros Una tarde noche agradable Son las 11 de la noche Aquí estamos llevándoles para ustedes Este gran evento A proporción de Romero De China Harbor Suscríbanse al canal, amigos Al canal de Alejandro López de Searo Todos solteritos Vamos a ir grabando Y aquí estamos llevándoles En primeros años ¡Cámcias!